Usted tiene pendiente realizar algún trámite en el Instituto de Control Vehicular. Esta información es de interés. Hubo una modificación en los horarios. El Instituto de Control Vehicular incrementó los horarios de atención en sus oficinas. A partir de esta semana, toda delegación atenderá de lunes a viernes de 8.30 a 16 horas y los sábados de 8.30 a 14 horas. En las delegaciones de plazas comerciales, unificaron los horarios de atención de 8.30 a 16 horas. Algo muy importante de esto es que entre las delegaciones que atenderán este fin de semana está por primera vez ya de manera permanente el Pabellón Ciudadano que brindará todos los servicios exclusivos de la coordinación de operaciones que solamente se realizan aquí en Pabellón, como son altas de vehículos provenientes de otros estados, renovación de licencias foráneas, certificaciones de pagos estatales, certificaciones de documentos de nuestros archivos, certificaciones de licencias. Para estos cambios no fue necesario contratar a más personal, solamente modificaron horarios. Aunque ya ampliaron la atención de lunes a sábado en todas las delegaciones, a excepción de las oficinas de La Pastora y de China, Nuevo León, aún no contemplan atender también los domingos. Hoy en día está nada más contemplado en sábado. La mayor afluencia de contribuyentes lógicamente es de lunes a viernes, luego el sábado tenemos como un 40%, un 30% de la gente que viene entre semana y esa es la que esperamos recibir aquí en Pabellón el sábado. De esta forma los contribuyentes tendrán mayor margen de tiempo para hacer sus trámites. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.